Spinetta, García, Solari, Cerati, Paes, Calamaro, Aznar, Búmburi, Guns N' Roses. Nueve volúmenes que prometen expandirse y diversificarse en futuras ediciones. Nueve estaciones imprescindibles, parajes obligatorios para comprender el rock nacido en el siglo XX y su transformación amaneciendo en un nuevo milenio. ¿Cómo dimensionar el lugar que ocupa la música en nuestras vidas? La música y sus infinitos sonidos poseen el absoluto poder de conmovernos, alterar pulsaciones, instalarse en nuestra memoria emotiva y conformar la eterna banda sonora de nuestra existencia. La masividad del rock testimonia el espíritu apasionado, volcánico y vertiginoso de un siglo que le proveyó vida, crecimiento y transformación. Indagar en la historia del género es adentrarnos en la trascendencia de nombres claves que modificaron el curso de la historia musical y también personal en cada melómano. Hacé tu pedido de ejemplares a 7artesmultimedia.com.ar